hola gente bienvenidos a un nuevo video motores por planes vamos a hablar el día de hoy de las novedades que presentó el equipo red bull o como modificó su rb20 para lograr el rendimiento que logró una gravedad saudí ya que era un circuito completamente diferente a lo que vimos en el gran premio de baren y pare al parecer mostró por ahí incluso más diferencia sobre toda la velocidad a una vuelta el equipo de milton kings pero vamos a pensar que hay detrás la parte técnica del rb20 y las cosas que presentó en el circuito de jeda antes te invito a que te suscribas al canal dejamos like activa esa campanita si no te perdes de nada y ya me meto de lleno con el tema como dijimos el dominio de red bull inició fuerte en baren y continúa de la misma manera en el gran premio de arabia saudí en el que lograron su segundo 1-2 de la temporada con la pole de max vertappen otra vez todavía no han logrado tener el 1-2 en la parrilla pero checo terminó clasificando la cuarta posición un poquito mejor que en el gran premio de baren pero sin dudas en cuanto a esto la realidad es que siguen muy por delante de sus rivales y aunque se quedó detrás si podemos decir detrás entre comillas no con respecto aunque no lo crean ajas en lo que era la trampa de velocidad oficial obviamente esto debido a que el has estaba muy suelto detrás pero el red bull el r20 fue el más capaz de equilibrar su potencial en la línea recta con obviamente una brillante carga aerodinámica también en las curvas sabemos que los niveles del alerón suelen ser un factor clave a la hora de determinar los niveles de carga aerodinámica y arrastre un equipo obviamente hablando del alerón trasero lo que resultó especialmente interesante en el gran premio de arabia saudí fue como red bull y consiguió ayudar a su causa mediante cambios en la carrocería que se pueden realizar en el rb20 esto se hizo probando diferentes piezas para reducir la refrigeración del coche pero porque decís que reducir la refrigeración del coche puede afectar a la velocidad obviamente porque apretar o cerrar la carrocería significa menos resistencia y eso significa una mayor velocidad punta tiene menos drag el monoplaza con la forma en que red bull ha diseñado inteligentemente su rb20 los cambios pueden venir de muchas formas ya que el coche cuenta con una exposición de la caja aérea relativamente convencional así como tomas de aire verticales y horizontales delgadas y tomas de aire tipo snorkeet junto a lo que son las entradas ahí al lado del halo no recordemos que hemos analizado en el canal te dejo el vídeo por acá con el link en la descripción para que lo veas sobre cómo ha revolucionado todo justamente red bull en cuanto a las cuatro tomas de aire los cuatro sistemas de refrigeración que tiene ese rb20 así que ahí lo explico bien en ese vídeo de bueno esta gran ventaja también que tiene como ayuda esta gran ventaja que tiene el rb20 pero volviendo con esto como dijimos no el tema de toda este diferentes sistemas permiten no trabajar y jugar un poquito con esta configuración pero no queda ahí la cosa porque también cuenta con opciones más diversas por ahí de rechazo del calor junto a las salidas habituales de la cubierta de trasera del motor también incluye un par de paneles de rejilla a cada lado de la cubierta motor ambos de los cuales descubrimos este fin de semana que se pueden cerrar como está marcado justamente en la flecha blanca así que como digo van modificando muchas cosas de ese rb20 que tiene una adaptabilidad tremenda también hay numerosas ocasiones disponibles en la que la parte superior de la cubierta con ambas rejillas obviamente y una salida trasera más grande se pueden abrir en ese panel superior en cuanto a la parte del alenón trasero de menor carga aerodinámica que empleó red bull compartía todas las características del modelo de mayor carga aerodinámica visto en baren aunque con todo desprovisto de potencia para reducir la carga aerodinámica y la resistencia la sección central del plano principal en forma de cuchara se ha elevado reduciendo el espacio ocupado dentro de la región de la caja permitida en cuanto a esto se traduce en una conicidad menos severa hacia la parte del empley de ese alerón y una sección de esquina que va un poquito más suelta por así decirlo en la parte de las secciones superiores de la aleta y de la punta se han recortado en el borde de salida como lo demuestra la posición más cercana del pivote de la aleta en forma de lágrima como se le llama esto ayuda obviamente a gestionar lo que es la relación con el plano principal y mantener un aumento suficiente de la velocidad máxima cuando se emplea el drs esa ganancia que le da al aplicar el drs que recordemos que hay algo que ha caracterizado red bull y era eso no ese famoso triple drs que tenían en su momento que lo hemos analizado en el canal también bueno red bull es uno de los que mejor trabaja con este sistema y más ganancia tiene la muesca en forma de b también se ha reducido en consecuencia mientras que el flap gurney se ha reajustado para ayudar a mejorar el equilibrio del coche vinculado a las alteraciones realizadas en su alerón trasero red bull también tenía una nueva configuración lo que es el ala de viga o bing wing como se le conoce que una vez más tenía como objeto reducir la carga que se genera entonces bueno se enfocaron muchísimo en lograr esa velocidad punta y todo esto que estamos hablando combinado favoreció muchísimo a esa gran velocidad que tiene sin dejar de lado el tema de la carga aerodinámica dando el ejemplo de lo que decíamos de haz no que tenía muy buena velocidad final pero en cuanto a la velocidad en curva alta por ahí perdía y después eso traduce también en el tema de lastimar los neumáticos pero retomando con el tema del bing wing ambos elementos tenían una reducción de la cuerda en toda su envergadura pero más en el caso del elemento superior este está más descargado en la punta y es claramente más corto que el especificado en baren que es el de arriba el de arriba es el que utilizaron el gran premio baren el de abajo es el que utilizaron en el gran premio de arabia saudí y también lo que se puede apreciar es que los elementos están conectados a la estructura de choque en lugar de ir entre esta y el tubo de escape bueno como dijimos todo esto favoreció a esa gran velocidad punta es tremendo la adaptabilidad como digo que tiene este r20 como van trabajando como todos los componentes son muy importantes para lograr ese rendimiento y todo esto se va trabajando obviamente se va probando práctica libre 1 práctica libre 2 práctica libre 3 se va sacando toda esta información para llegar de mejor manera a la cual y que es donde el auto ya no se puede trabajar ya entra en parque cerrado pero sin dudas es realmente impresionante la ventaja que tiene el red bull se esperan actualizaciones como ya lo hemos analizado que llega una gran actualización en el gran premio de la emilia romagna en imola bueno hay que ver si realmente van ese concepto o no que se hablaba no de la posibilidad de un 0 side pod de que los ipod se vean muy reducidos yo lo veo complicado porque tendría que haber toda una reconfiguración del sistema de radiadores pero no me sorprendería que el equipo red bull lo haga porque ya nos ha dado muchas sorpresas y siguen exprimiendo al máximo lo que es este reglamento de efecto suelo que sabemos que han iniciado con el buen pie con una gran ventaja y no sólo que mantienen esa ventaja sino que a medida que pasan las temporadas la van extendiendo así que fue por otro lado muy me parece valorable el tema de renuevi de decir bueno vamos a arriesgarnos vamos a cambiar el concepto y le salió de buena manera porque tranquilamente podrían haber evolucionado el concepto de la temporada anterior y por ahí no tenían la diferencia que tenía la temporada anterior menos diferencia pero les iba a alcanzar para lograr el título bueno ahora no es que les va a alcanzar sino que van a arrasar por lo que se ve con este rb20 cierro por acá con este vídeo dejame un comentario que opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós